La verdad es que se vive con intensidad, hace ya 30 años que estamos celebrando esta fiesta, este año es importante por eso y esto quiere decir que cada dos años sale una corporación nueva y es una tradición ya muy arraigada a Cretas y esperemos que pueda seguir. De momento ya ha salido otra corporación para estos dos años venideros y es una suerte que esta asociación de mujeres, año tras año, vaya tirando adelante esta fiesta. Pues la verdad es que lo vivo con mucha ilusión y mucha alegría y es la cuarta vez que lo soy porque hace cuatro años, en el 2015-16 lo fui y lo vuelvo a ser ahora y la verdad es que con la misma ilusión lo llevo. Pues yo soy de Valencia y nada, ya si aportamos un poquito todos a la tradición y las niñas también las hemos traído. Yo voy vestida, pues yo voy un poco camuflada entre Valenciana y Baturra porque llevo el traje de Valenciana más sencillo y encima llevo el mantón de Manila que es de aquí. Y entonces me han hecho aquí el peinado de aquí tradicional y bueno, vamos un poco acorde a la fiesta. Pues bueno, es un día muy especial para las mujeres y hay mucha unión, mucha fiesta y lo pasamos muy bien. Pues es la segunda corporación que estoy, es cada dos años, se forma una junta nueva y salen personas voluntarias para formar parte de la asociación. ¡Vamos! Después de todas estas barbaridades que hemos pasado estos días con la tormenta de nieve que hemos tenido, pues bueno, olvidaremos a Gloria y tomaremos las calles con Santágueda y nos olvidamos de eso, ¿no? Porque por lo menos por unos momentos que podamos decir, pues dejamos esa barbaridad que nos ha caído estos días y bueno, pues la gente tiene ganas también de tener fiesta y olvidarse de eso. Este año conmemoramos nuestro 30 aniversario y esperamos celebrarlo muchos años más. La Santágueda fenomenal, las mujeres con nosotros están encantadas y nosotras con ellas igualmente y hacen una fiesta, vamos, para ponerle un broche de oro a todas las asociaciones que han habido y en fin, buenísima la fiesta que hacen. La Santágueda fenomenal, las mujeres con nosotros están encantadas y nosotras con nosotros. La Santágueda fenomenal, las mujeres con nosotros están encantadas y nosotras con nosotros están encantadas y nosotras con nosotros. La Santágueda fenomenal, las mujeres con nosotros están encantadas y nosotras 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 con nosotros están encantadas. Las mujeres de Cretas, pues la verdad que, como ves, todas son gente que les gusta trabajar. Hay un montón de asociaciones en Cretas. La mayoría de las asociaciones, pues más de la mitad, son mujeres que están al frente de ellas. Y esto pues es lo bonito, ¿no? ¡Suscríbete al canal!